¿Cuál es el plan, viejo? Oye, ya está oscureciendo y los mosquitos me están picando. ¡Puta! ¡Son unos desgraciados! ¡Mierda! Debemos volver a la base antes de que tengamos que pasar la noche aquí. Sí, es cierto. Y mientras volvemos a la camioneta, estemos alerta porque podría haber serpientes en la orilla y tal vez atrapemos algo. Encenderemos los focos para ver con más claridad. Focos encendidos, capitán. ¡Adelante! Fue una buena idea venir a este lugar. Encontramos muchas pitones, viejo. Pero es un viaje largo, así que antes de volver, veremos si podemos llenar aún más nuestras bolsas con serpientes. Lo mejor será separarnos un poco, así podremos buscar mejor en la zona. ¿Viste algo, Britney? No. Es un lugar espeluznante. Viejo, no veo ni ni... Ilumina la orilla, Jay. Sabes que la piel brilla con la luz. Ese podría ser un buen lugar, muchachos. Oh, sí. Manténgase alerta. ¿Qué fue eso? Hay algo en ese árbol. Oh, 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 allá veo algo. Encandílala. ¡Oh, oh, la encontré! ¡Allá está! ¡Titón! ¡Titón! ¡De cuidado, Gary! Es una serpiente enorme. Aquí estaba, viejo. A veces, la mejor opción es arriesgarse y saltar hacia lo desconocido. ¡Atrápala, muchacho! No veo nada. ¿Dónde está? ¡Se escondió! ¡Se está moviendo! ¡Ahí está! Es una pitón enorme. ¡Tengan cuidado! ¡Wow! Está furiosa. ¿No lo creen? Ah, tal vez rompamos el nuevo récord. ¡Wow! No rompan líneas. ¡Oh, sí! ¡Se mueve! ¡No puede ser! ¡Es enorme! ¡Sujétala, Tom! ¡Con cuidado! ¡Wow! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Ah! Creo que mide más de cinco metros. ¡Que no se vaya al agua! ¡Ah! ¡Ah! ¡La tengo! ¡Wow! ¡Oh, Dusty! ¡Es increíble! ¡Ah! ¡Sí, viejo! ¡Sí! Esto es lo que buscábamos. No creo que pueda recuperar mi récord con ella, pero debe medir casi cinco metros. Y es una hembra con huevos. Y eso es lo importante. ¡Sí, viejo! Ayer, ayer atrapamos muchas pitones. ¡Ah! ¡Once kilos! De acuerdo. Pero esta no es la única manera con la cual conseguimos billetes. Tengo un negocio en donde convierto a mis serpientes en productos de excelente calidad. Billeteras, zapatos, producidas en los Everglades, desde el pantano a la pasarela. He conseguido muchas pieles con este trabajo. ¡Qué a**! ¿Cuántas serpientes tienes? Deben ser cerca de doscientas. Tengo seiscientos metros de piel. Se pueden hacer muchas botas y billeteras. ¡Wow! ¿Y ahora? Traigamos los contenedores y vamos de aquí. Las llevaremos a la curtiduría y las convertiremos en billetes, amigos. ¡Oh, mierda! ¡Pesa mucho! Creo que necesitaremos ayuda de los muchachos para subirlo a la camioneta. ¡Bien! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Pu** la caja! ¡Lo hicimos! ¡Uno! ¡Vamos más! ¡Oh, mierda! ¡No puedo más! ¡No puedo! ¡Diablos, Dusty! Bueno, viejo, ¿vendrás conmigo? Tengo que despallejar serpientes. De acuerdo, nos vemos más tarde. ¡Adiós! No puedo más. ¡Vamos más! Gracias por ver el video.